¡Suscríbete al canal! Yo soy Manuel de Pérez y de inmediato con los titulares. ¡Titulares! Extienden horario de transporte desde Santo Domingo hacia Bávaro, Punta Cana. La empresa de transporte APRA extendió su horario de salida en las rutas Santo Domingo-Bávaro hasta las 6 de la tarde. ¡Ajá! O sea, vamos de compra, un poquito el tarde y hay chance. Noticia buena, ¿eh? Seleccionarán miembros del set a set de Verón-Punta Cana. Motorista de Verón-Punta Cana se olvidaron de advertencia del Intran y circulan sin casco. El cuento de nunca acabar en las romanas es lo mismo, señores, lo mismo. A pesar de que cuando se creó la Institución Nacional de Transporte Terrestre, Intran, se realizaron varios operativos y charlas sobre la concientización del uso del casco protector. Estas acciones se detuvieron y con ello se volvió la mala práctica recorriente. Motoristas consultados por medios alegaron las más variadas excusas para justificar el no usar el casco protector. Algunos señalan que les hace doler la cabeza, otros que le da calor y otros refieren que lo dejaron olvidados en casa. Varias oportunidades, varias veces yo he preguntado a los motoristas cuando son detenidos por los AME. ¿Qué le impide a usted utilizar el casco protector? Una pregunta muy buena. Padres, estudiantes de la Escuela Punta Cana, preocupados por peligro que corren en la vía pública. Hay los estudiantes. Los padres de los estudiantes de la Escuela Básica Manuel de Jesús Guerrero Punta Cana, expresaron su preocupación por el riesgo de tener un accidente que enfrentan sus hijos cada vez que caminan por las vías públicas de Verón Punta Cana. Esa vía no cuenta con aceras, con tenis ni paseo, mucho menos iluminación. Además, está en completo desnivel, sumado a la alta velocidad a la que transmiten los conductores por esa área. Los padres pidieron a las autoridades la construcción de aceras para que puedan caminar con seguridad los estudiantes. ¿Ok? ¿Escucharon bien? Alejandro Sanz ofrecerá concierto este sábado en el Estadio Quisqueya. Vamos a oír música. Atención, atención, música. Escuchen bien, música. Así que vayan vestido formal. ¿Qué es música? No vamos a perrear ni a citar a cosa ilícita. Es a oír música. Ya lo saben. Realizan torneo internacional de pesca en Cabeza de Toro. Ya lo saben. En Punta Cana expondrán sobre impacto la industria 4.0 en el turismo y la economía. Banco Central y AIR destacan dinamismo en la industria local. Estados Unidos extiende por un año y medio los permisos de trabajo para inmigrantes. Dos medallas sobre bronce. Eso no me interesa. Muere Carlos Rodríguez, padre del ex procurador Jan Alay. Qué mala noticia. Diplomático dominicano es liberado sano y salvo tras cuatro días de secuestro en Haití. La higiene de la mano, un hábito importante para nuestra salud, capacitan docentes en materia de inclusión. Residentes del Cajuel piden ayuda para evitar futuras inundaciones. Nuestra vida es el cuento de nunca acabar. Me recuerda a Dúo Pimpinela. Acaba con éxito el rescate de 110 civiles de la serie de Mayrpool. Algo pasa en la Policía Nacional. Algo está sucediendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el valor de su sintonía. Usted escucha el café de la mañana espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM Delta. 103.9 FM Romana TV, canal 48 Teloriente, canal 18 a nivel local. En televisión Sabor a Puebla a nivel nacional, Acción Comunitaria RD. Por Facebook Live y todas las redes sociales de los medios KDM. Yo soy Manuel de Pérez.